Llegaron, llegaron La maldita perra se había quedado en la plaza Vieron como es, como son los perros Vos los ponés en la plaza y no los sacás más Las cruzamos, las cruzamos ¿Cómo andan chicos? Bien, muy bien Estuvieron tocando en Los Andes En el parque Los Andes Este fin de semana, si Bien, bien Sí vi algunos videos muy buenos Muy interesantes Bueno, y están Miércoles están tocando En el Rondi Bar Rondi al 400, ahí en Chacarita Atrás del cementerio Sí, 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 ya lo pusimos en nuestro perfil Y ahora lo vamos a volver a poner Y bueno, ya que Ya tuvieron tiempo más o menos de acomodarse ¿Por qué no probamos a ver qué tal sale la música? Sí, a ver Bueno, mientras los chicos afinas yo te digo Dale, dale O sea, este viernes les vamos a estar tocando ahí el Rondi La entrada gratis Bien A partir de las 9 de la noche Es un bar de tapas, ¿no? ¿Y eso? Es un bar muy conocido en el palo del rock La portuaria le hizo una canción Toca gente como El Hijo de Carambula Como toca el Juanse con su banda Sí, sí, sí Es un bar muy conocido Es un buen lugar, la verdad Me alegro Y bueno, ¿y estuvieron? ¿Qué tal lo del parque Los Andes? ¿Qué onda eso? No ayudó mucho el tiempo El tiempo estaba medio rarón, Quise Sí, de hecho cuando Tenían que tocar como 4 o 5 bandas más Y terminamos tocando Nosotros como últimos Por una cuestión de tiempos juntos Que terminó por la lluvia Claro, claro Tocamos 5 canciones Pero el festival se pone cada vez más lindo Y cada vez hay más gente La feria se pone bien Muy familiar Así que estuvo muy bien Muy bien, muy bien Che, me alegro Me alegro y bueno Y ahí se tienen a Carlos Que los tiene corritos Hace una movida publicitaria La verdad, un lujo Realmente, respetuosa Pero nunca se queda quieto Así que felicitaciones Esas cosas no son tan felices Estamos muy contentos de tenerlo acá Sí, porque se pone la camiseta Sí, se pone la camiseta Bien, bien, muy bien Bueno, ¿ya está? ¿Ya tiraron? Ahora al aire lo arreglás Bueno, vamos Bueno, chicos A ver ¿Qué tema nos van a regalar hoy? Una canción que se llama Deja de llorar Bueno, dale No lloremos más Vamos a arrancar esa Deja de llorar Me gusta verte sonreír No te pongas mal La vida sigue y vos tenés que seguir Todo te pasará No guardes nada Lo que tengas que decir Si no lo amas Las cosas claras Sin cuentas que rendir Sé que fui un don tuyo Acepto En cuenta Creer en el amor Le dí la vida En mi alma Lo vicio se arroja Así Nada va a cambiar Esta es la vida Que me tocó vivir Y si pudiera Que el duro La vuelva a elegir ¿Qué vas a hacer? Ya vendrá otro Que te sepa querer Que no sea siempre Importar Dónde ser enamorado Inconsciente Inocente Un típico Trinado Por radio Y locado Igual vos podras oír Mi voz Corazón Mío 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 ¿Podrás oír mi voz? Muy bien, así le salió todo Gracias Santiago Cácerly Gracias Lucho que anduvo por ahí Un grande el operador Sí, sí, el operador es Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con Lorena Bruqueta Habrá una obra de teatro, pero mientras tanto Mientras tanto, cuéntenme ¿Cuánto tiempo tienen de andar rodando los caminos de rock? Un poquito tenemos Estamos haciendo un proyecto nuevo Hace menos de un año Sí, hace 10 meses que estamos Un año Y ahora grabando, entrando en el estudio, grabando Pero bien, con Carlito Un fenómeno que nos consigue todo Sí, le consigue y los empuja y los entusiasma Sí, 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 ya vi Bueno, y ustedes están presentando el demo ¿Este demo quiere ser un trabajo completo? Te decía eso, que estábamos grabando el disco Estábamos grabando el disco, por eso estábamos presentando el demo Para poder ya Que salga como una preproducción Pero está muy bien ese demo O sea, los temas que están ahí están bastante producidos ya ¿Les falta poco? Ya están Los temas ya están, por eso hicimos el demo Para poder presentarlos Y al día que salga el disco Ya la gente salga con un conocimiento Con un mejor sonido Con un mejor sonido Claro, bien Y ya lo van caminando, ¿no? Los temas Y bueno Está bien, muy bien Muy buenísimo En vez de hacer un EP Una cosa un poquito más gordita Pero que en realidad tampoco es un demo Es, digamos, es parte del material Es un demo Pero bueno, pero es lo que va a venir Es la publicidad de lo que va a venir Está bien, está bien El disco va a venir un poco más mejorado Así, temas sonidos Más temas Más temas que están en el demo también Que son sorpresa Para que la gente vaya más o menos conociéndonos un poco más Claro, claro, claro Es verdad Al menos para cuando tenemos el disco Que corren un poco Está bien Cómo no, cómo no Bueno ¿Quieren hacer otro temita? ¿Eh? Si, si ustedes quieren Vamos a ver Gracias Que mal te ves Vivo un día y no sé por otro lado Yo me quedé Detrás de la puerta Desesperando Estar mejor Y tranquilo El día Que vuelva Sé que de siempre Conmigo No sé 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 outs Sé 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 que de siempre conmigo no se va a llamar Me actualicé, me fue bajo y conseguí trabajo Unido junté, en mi cocho, cintura y abajo Para tener mi dedito y el día que vuelva Sé que de siempre conmigo no se va a llamar Caminar los dos juntitos, mirar las estrellas Dibujar corazoncitos por la eternidad ¡Qué mal te ves! Dijo un día y no seco los platos Yo me quedé, entra de la puerta y salí esperando Estar mejor y tranquilo, el día que vuelva Sé que de siempre conmigo no se va a llamar Me perfumé, me fui al baño y me afeí de la cara Rojo a compré, con lo muy poco que me quedaba Para estar lindo y limpito, el día que vuelva Sé que de siempre conmigo no se va a llamar Me actualicé, me fui al baño y conseguí trabajo Unido junté, en mi cocho, cintura y abajo Para tener dinerito, el día que vuelva Sé que de siempre conmigo no se va a llamar Caminar los dos juntitos, mirar las estrellas Dibujar corazoncitos por la eternidad Es el tema que más me gusta ese, me encanta Tiene una cosa de ternura, impresionante No digamos que es una versión acústica, ¿no? Porque el tema es... Es eléctrico, en realidad Es eléctrico hoy Sí, sí, lo tengo escuchado eléctrico yo, en realidad Tiene que estar, sí Igual la idea era esa, que al principio sea tranquilo La letra se repite dos veces Y al principio sea tranquilo Y después sea una parte un poco más rockera Para que tenga un poco de los dos de canción y de rock Está bien, está bien Sí, el tema de las relaciones humanas, digamos Y de que vengas, que te quiero, que no te quiero Que qué sé yo Son muy interesantes, la verdad, ¿no? Son muy interesantes